Buenas tardes, bienvenidos a Eclipse TV, ya mitad de semana y mi nombre es María Fernanda Quijano. Comenzamos con el corto informativo. Un aparatoso accidente vehicular ocurrió esta mañana en la colonia caminera de Chetumay, Quintana Roo, donde un hombre a bordo de una camioneta modelo Freestyle chocara al quedarse dormido. El accidente tuvo como resultado que dos niños y una mujer quedaran prensados dentro de otro vehículo. Al lugar llegaron agentes de la dirección de tránsito quienes lograron la detención del conductor y su acompañante. El Poder Legislativo lanza un ultimatium al alcalde de Mérida, Mauricio Vila, por el descuido en las unidades de manejo y conservación silvestre, como por ejemplo el Zoológico Animaya y el Centenario. También el plan de manejo es obsoleto, pues entonces hacer unas recomendaciones para que pues dejemos de ver casos como estos de la jirafa y por supuesto que luego la autoridad responsable pues despide a tres personas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso y creen que con esta medida a los ciudadanos se les va a olvidar lo que está pasando verdaderamente en Animaya. Ok, correcto diputado, muchas gracias. De nada. Inicia la venta de boletos para los eventos del Carnaval 2017 en el estado de Campeche. Esta mañana cientos de campechanos hicieron fila en la taquilla de la unidad deportiva 20 de noviembre ubicada sobre la avenida 16 de septiembre para adquirir entradas para la zona VIP. Con el fin de degustar los conciertos de Miguel Bosé, Magneto, Mercurio así como del grupo jeans, los precios oscilaron entre 200 hasta 400 pesos. Reportando para Eclipse Noticias, la nueva televisión digital, Wilbert Cham. Gracias por acompañarnos este miércoles a Eclipse TV, la nueva televisión digital ejerciendo periodismo universal. Hasta luego. Eclipse, televisión digital. Reportando para Eclipse Noticias, la nueva televisión.